Pero de inmediato establecemos contacto con nuestro compañero Julio Riobó, quien está en Países Bajos. Y ahora mismo conversa con Samuel Moncada, quien es el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Julio, te escuchamos. Adelante. Todos los venezolanos conocemos que tenemos una reclamación histórica de nuestro territorio desequivo que data de más de 120 años. Existen dos tratados, uno nulo e írrito, que es el laudo arbitral de 1899, y también el acuerdo de Ginebra, que no es nulo ni írrito, que está pegado de manera estricta a la República Bolivariana de Venezuela de 1966. Para hablar de esto nos acompaña el embajador y representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Gracias. Embajador, ¿cómo está? Antes de preguntar o consultar con usted qué ha sucedido el día de hoy en la Corte Internacional de Justicia, me gustaría que nos explicara en qué consisten las excepciones preliminares que presentó Venezuela sobre el laudo arbitral de 1899. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con las venezolanas, los venezolanos, con el mundo en general, porque esto no es nada más para Venezuela sobre un tema tan importante como es el de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de hoy, puesto que no sé qué hora es acá en Venezuela, por aquí es tarde en la noche, ya aquí en La Haya, estamos en La Haya, estuvimos presentes en la decisión, y lo que hemos visto en redes, hay mucha confusión, dice que Venezuela salió batida contra el suelo, que es una derrota, y eso es lo que queremos corregir. Además de embajador, del cual estoy orgulloso, voy a hablar acá más como agente del Estado en el caso ante la Corte Internacional de Justicia, que es mi papel hoy acá, o sea, mi papel no es como embajador, sino como agente del Estado en el caso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hoy? Nosotros, ya lo dijiste claramente, muy bien dicho, hay un conflicto que arrancó en 1840, cuando hay como cuatro nombres para el mismo país, Inglaterra, le decimos nosotros en el colonial, ¿verdad? El Reino Unido de la Gran Bretaña, que es el nombre oficial, este, el Reino Unido. Entonces, vamos a decirle el Reino Unido. O los británicos, también se puede decir que es lo mismo para todos, ¿no? Pero bueno, cuando el Reino Unido de 1840 comenzó a despojar, a apropiarse por la vía de la fuerza del territorio venezolano, con el cual Venezuela nació como país independiente en 1811, cuando se declara la Gran Colombia en 1821, cuando se separa de Colombia en 1830, es el mismo territorio que tenía Venezuela, que era el de España antes, la Capitanía General, el Reino Unido agarró en 1840 y empezó a decir, ese territorio es mío, con una línea que mandó un alemán, y pasó por ahí, esa línea se llama la línea Shombo. Durante los 60 años siguientes, o 59 años siguientes del siglo XIX, los británicos siguieron, es decir, el Reino Unido siguió avanzando hacia el oeste, es decir, hacia dentro de Venezuela, y a decir que ese territorio era de ellos. Y Venezuela por 60 años estuvo peleando, no lo es, vamos a discutir, no te aceptamos esto. Pero por la vía de la fuerza, el Reino Unido siguió amenazando, diciendo, es mío, y si no, ¿qué? Y si no, te invado, allá lloro, me voy a meter. En 1899, se llegó, mejor dicho, en 1897, para que se entienda cómo se llega al 99, por presión de Estados Unidos, el Reino Unido y Venezuela acuerdan llevar eso a un arbitraje, es decir, a que se nombre un tribunal con unos árbitros y decida de quién es ese territorio. Eso se hizo en un tratado, que es el tratado de Washington de 1897, donde los dos países, realmente no fueron los dos países, los tres países, Estados Unidos actúa en nombre de Venezuela. Donde Guyana tampoco estaba. No, Guyana tampoco estaba, y Estados Unidos actúa en nombre de Venezuela, y llegó ese tratado con el Reino Unido, para ir a un tribunal arbitral, para ver cómo decidimos esto, y después ponen las reglas del tribunal. En 1899, entonces, ese tribunal se reúne en París, un tribunal de árbitros, que no es un tribunal normal, sino solamente para esta ocasión, con unas reglas que se crearon en 1897, para ver de quién era esto. Y toma una decisión, una sentencia, ese tribunal, que en el lenguaje jurídico se llama laudo. Un laudo es la sentencia o la decisión del tribunal, ¿verdad? Y ese laudo, Venezuela, no sabía, tenía algunos datos en aquel momento, se hizo como una estafa, como un fraude, como un arreglo político, a espaldas de Venezuela. O sea, el laudo le quitó a Venezuela casi todo ese territorio, llegó hasta las bocas del Orinoco, eso es lo que se llama la Guayana Esequiba, ese territorio, existe la Guayana venezolana, ¿verdad? Y las Guayanas, que son, las Guayanas desde la francesa, la holandesa y la inglesa, la inglesa ahora es Guyana, la que era holandesa ahora se llama Surinam, y todavía existe la colonia de la Guayana francesa, todas esas tres áreas de las Guayanas, y existe la Guayana venezolana. Pero la Guayana Esequiba, es el territorio que estamos hablando, 159 mil kilómetros, un séptimo de Venezuela, es muy importante decirlo para todos, no son dos tercios de Guyana, es un séptimo de Venezuela. ¿Y eso es lo que está reclamando nuestro país? Claro, que estamos tratando de recuperar, porque nos los quitaron en 1899, ese es otro punto, la lucha es por la recuperación de un territorio que los británicos del Reino Unido se robaron, despojaron a Venezuela en 1899, y estamos tratando de recuperarlo, ¿verdad? ¿Cómo? En 1962, Venezuela dice, mira, los documentos históricos que encontramos dicen que ustedes hicieron trampa, que la decisión del tribunal de 1899 no fue por derecho, ni por análisis de las pruebas, sino fue un arreglo político entre las potencias, entre Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, es decir, el Reino Unido. Y nosotros no reconocemos ese tratado, esa decisión, ese laudo arbitral, así se le llama la decisión del tribunal arbitral, ese laudo arbitral de París de 1899, creemos que es nulo e írrito, es decir, no tiene validez legal. Eso se dijo en las Naciones Unidas en los años 60, y esa discusión arrancó, y se le presentaron pruebas al Reino Unido, porque nosotros consideramos que ese tratado no tenía más efecto, era nulo e írrito, y se llegó a un acuerdo, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966. En ese acuerdo se reconoce la controversia territorial, existe una controversia, es decir, una diferencia. ¿Y esta es la objeción que hace Venezuela? No, la objeción que hace Venezuela es la siguiente, Bujana viene y dice, yo no quiero discutir más con ese acuerdo de Ginebra, yo lo que quiero es que vayamos a un tribunal y que decida eso de una vez. Y la corte, en el año 2020, dice, yo me voy a meter y voy a decidir sobre ese asunto. ¿Cuál es el asunto? Si el laudo de 1899, es decir, la decisión del tribunal arbitral de 1899 en París, es válido o no. Si es válido, la línea que está ahí es la que está. Si no es válido, como decimos nosotros, hay que redefinir todo esto otra vez. Es decir, el esequivo, la guayana esequiva, es nuestra. Y la corte dice, también voy a decidir sobre eso más adelante, pero primero la validez del laudo. ¿Qué dice Venezuela? Cuando en el año 2020, el tribunal, la Corte Internacional de Justicia, que es la corte más importante del planeta, porque es una corte entre estados, no es una corte de una persona contra otra, de una persona contra un estado, sino de un estado contra otros estados o varios estados. Es la corte para los estados. Una corte creada en la Carta de las Naciones Unidas. Dice, yo voy a decidir. Y Venezuela dice, un momento, ¿cuándo lo dice? En junio del año pasado. Dice, un momento, voy a hacer una objeción preliminar. La objeción es que antes de que decida. Yo creo que tú no puedes decidir porque falta un tercero. Que sería el Reino Unido. Claro, porque ¿cómo es que Guyana viene y me está demandando sobre la validez del laudo, pero quien cometió el crimen, la estafa, el fraude, el engaño, no está aquí. Quien inició todo esto, me he pasado ya tres minutos hablando del Reino Unido, y resulta que en el juicio no estaba el Reino Unido por ningún lado. Entonces, no se puede continuar. O sea, la objeción preliminar es, para el juicio, porque sigue el tercero indispensable, y eso se hace usando una doctrina de la Corte Internacional de Justicia, que es nada más de esa corte, que se llama la doctrina del oro monetario, que para no ser muy técnico aquí, lo único que dice es que hay una tercera parte. Si dos estados están litigando, peleando sobre algo, y hay un tercer estado que es indispensable en esa decisión, no se puede avanzar en el juicio. Nosotros decimos, no puede avanzar, porque el Reino Unido se falta acá. ¿Qué decidió la corte hoy? No decidió sobre el laudo, decidió sobre nuestra objeción. Y lo que dice la corte es, en primer lugar, mucha gente en Venezuela y afuera habían dicho, no, Venezuela está inventando cosas sin motivo, no tiene fundamentos. Pero la corte está reconociendo. No, la corte dijo, por unanimidad, si los 15 completos dicen, sí, Venezuela, la objeción que tú estás presentando tiene sentido, o sea, no es una locura, no es una cosa temeraria, que se traía de los cabellos, que nada más para, que nosotros aquí ya perdamos el tiempo, para dilatar el proceso. No, la vamos a considerar con seriedad, porque la puedes hacer. Eso en primer lugar es, tienes derecho a hacerla, no es loco. Todo el mundo que ha dicho que nosotros y que nuestro equipo legal lo que hizo fue una locura, que no sabíamos lo que hacíamos, porque somos unos incapaces, unos ignorantes, y estamos vendiéndoles ese equipo, porque hay mucha gente que dice eso. ¿Cómo usted califica entonces la estrategia de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, nosotros pensamos que es una estrategia acertada, que va avanzando paso a paso, firmemente, en la dirección correcta de la defensa de nuestros intereses territoriales, y que muchos críticos de afuera y adentro lo hacen por razones externas al caso. Lo hacen porque quieren hacer daño en otros aspectos de nuestra nación. Y creen que esto, que es un problema que es de todos los venezolanos, que no es un problema de Maduro, que no es un problema de Dessy, que es un problema de todos nosotros, ¿entiendes? Todos los venezolanos enteros, del Estado, de la Nación, del pueblo venezolano, más allá. Un problema que tiene 200 años, como les estoy contando, que no fue Chávez, ni Betancur, que viene desde el siglo XIX, porque yo me he encontrado en muchos lugares y la gente dice, no, que este problema de tal presidente, de tal presidente, estamos hablando de 1899. O sea, la política con la que nosotros peleamos todos los días es muy pequeña para este problema. O sea, no alcanza, veamos más grande, abramos la mente, entendamos nuestra historia y veamos que estamos hablando sobre si nos estafaron o no en 1899 y no le podemos echar la culpa a eso a Chávez o a Caldera o a no sé quién, ¿entiendes? Lo que quiero decir es que los recursos con que la política nuestra nos peleamos y nos odiamos todos los días son pequeños en relación a este problema, este problema más grande que tiene Venezuela. Entonces, la Corte Internacional de Justicia además condenó la conducta fraudulenta del Reino Unido y podría estar revisando el laudo arbitraria. No, miren lo que dice la Corte porque es el tema cuando la prensa hoy dice 15 a 1 Venezuela perdió, se rechazó las objeciones en el piso Venezuela, recójanla. Así no fue porque cuando se leen los argumentos de la Corte, su razonamiento jurídico, que dice la Corte no te voy a dar la objeción, pero ¿por qué no te lo voy a dar? Porque lo que está diciendo es correcto, dice él. Es verdad, si tú dices que hay un tercero indispensable, es indispensable y vamos a analizar la conducta. ¿La conducta de quién? Del Reino Unido. Tú dices, Venezuela dice que el laudo de 1899, esa decisión de ese tribunal arbitral de 1899, es nula, no tiene validez, es nula. Y yo voy a examinar eso. Y sí, tienes razón, el Reino Unido es indispensable y vamos a analizar su conducta con respecto a este tema. pero, precisamente, porque no hace falta objetar el juicio porque ya el Reino Unido es parte del juicio, es una cosa única lo que voy a decir ahora que es muy rara esta contestada de sentencia de hoy. Porque cuando en 1966 el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra, ellos dieron su consentimiento para que su conducta fuera examinada. Es decir, son parte del juicio. Admitían lo del laudo de arbitral. Hay una controversia y son parte, como nosotros decimos que son indispensables, la Corte dice sí, son indispensables. O sea, no hace falta pararlo porque tú tienes razón, no sé si me explico. Sí, vamos a examinarlo, tienes razón, tus argumentos son buenos y los vamos a examinar. Es decir, compare con lo que decía Guyana. Guyana decía, para este mismo caso, que el Reino Unido no tiene nada que ver con esto. Porque hay una doctrina que se llama la doctrina de la asociación de los estados. Ellos eran una metrópoli colonial, nosotros somos un país dependiente, heredero de esa metrópoli colonial y entonces ya el Reino Unido no está, estamos nosotros, habla con nosotros. ¿Verdad? El Reino Unido no tiene nada que ver. La Corte hoy ni siquiera se refiere a la doctrina de la asociación de estados. No lo nombró. No usa los argumentos de Guyana. Dice, tienes razón Venezuela, vamos a examinar lo que tú estás diciendo en el fondo, cuando veamos la validez que la vamos a ver, vamos a examinar lo que tú dices porque es indispensable y el Reino Unido es parte del caso, aunque esté ausente. Eso es lo interesante. El Reino Unido, dice la Corte, es parte del caso, como dice Venezuela, aunque esté ausente. ¿Va a continuar el juicio sin la participación del Reino Unido entonces? Sin la participación del Estado del Reino Unido, pero con la participación del Reino Unido y su conducta que se va a examinar. Entonces, tráeme las pruebas porque vamos a revisar todo. Vean que no está perdiendo Venezuela. Lo que dijo Venezuela es lo que está diciendo el doctor. ¿Y está siendo escuchado? No nada más escuchado, sino que aceptó el razonamiento. Va a estar. Vamos a examinar la validez o no del laudo. Lo que no vamos a hacer, que ahí sea poco, tú vas a decir que ganamos 100% y esto es una paliza. No, no. Lo que no hizo la Corte fue vamos a olvidarnos de este juicio. Dice, tú dices que el juicio no puede ir porque falta una tercera persona. Yo le estoy diciendo que sí, que esa persona va a estar, como tú dices que tiene que estar, y el juicio continúa. Entonces, la Corte hizo el compromiso de aceptar las razones de Venezuela y continuar con el juicio porque eso es lo que había dicho la Corte en el 2020. La Corte dijo yo voy a decidir y la jurisdicción continúa y el juicio continúa, todo eso va a continuar, pero las razones que alegó Venezuela no son malas y las vamos a incorporar porque ya se hizo así en 1966 cuando el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra. ¿Habría unos artículos que es el artículo 97, 102, 107 que hace referencia a que Venezuela podría juzgar al Reino Unido con el tema del laudo arbitral o no? No, no, no es así. Primero que, está bien que digas eso porque uno se corrige y todos estamos aprendiendo. Yo soy el agente del Estado no porque soy el mejor abogado de Venezuela sino porque soy el historiador que me encargo de esto. Entonces, yo también estoy aprendiendo muchísimo de todo el lenguaje legal. Para eso hay un equipo grande de expertos, que saben toda la parte legal. Son los párrafos de la sentencia. Ah, de 97 al 102 que a todos los interesados en la parte ya más técnica de la sentencia que por cierto está aquí. Aquí tengo la sentencia en la mano y nunca en mi vida había tenido una sentencia de la Corte Internacional de Justicia en mi mano. Mira el sello, ¿verdad? Con un sello lacrado. Esto nunca lo había tenido en mi vida en mi mano. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela nunca en la vida había estado en un procedimiento, en un proceso de la Corte Internacional de Justicia. Es primera vez en la historia que participamos en un procedimiento dentro de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, en un caso, en un juicio donde Venezuela está involucrada. Y además dicen por allí los catedráticos que están los mejores defendiendo a nuestro país. Bueno, mire, yo creo que son, yo no voy a decir los mejores porque no quiero ser arrogante pero se va a decir que son muy buenos. O sea, nunca voy a decir que son malos, son excelentes. O sea, están entre los mejores y son muy buenos y yo estoy muy orgulloso porque creo que la defensa ha sido ordenada, ha sido pensada, ha sido brillante desde el punto de vista intelectual. La Corte la toma en serio. La Corte al punto que dice un momento, esto no es una acción dilatoria, esto es una acción que tomamos en serio, la examinamos, los razonamientos son buenos, no vamos a parar el juicio y por eso no te damos la objeción como tú la pides completa, pero sí, todos tus razonamientos los incorporamos porque decimos si el Reino Unido y su conducta tiene que ser analizada y va a ser analizada en la revisión de la nulidad del laudo de 1899. Sale entonces fortalecida Venezuela ante la Corte de la Salud de Uquil. Lo que quiero que vean es que como esto es un proceso de años y va a llevar más tiempo hacia adelante. ¿Cuánto es ese tiempo? Es que nosotros, por ejemplo, es un punto importante para informarlo. Guyana también había pedido en este procedimiento el año pasado que en nueve meses Venezuela presente su memoria para que este juicio salga rápido porque Venezuela lo que está interesada es en retrasar esto. Y la Corte examinó los razonamientos venezolanos y dijeron no, son serios, son sensatos. Otra vez, no paralizo el juicio, el juicio continúa, pero tomó en consideración la presencia del Reino Unido que va a ser examinada, como dice Venezuela que tiene que ser, y te voy a dar un año. Es decir, si yo pensara que Venezuela está haciendo esto por retardarme no le doy más tiempo, ¿verdad? O sea, ahora tenemos hasta el 6 de abril del año que viene, del 2024, para presentar nuestro caso, eso lo dice la Corte. Digo, eso quiere decir que tomó en serio los argumentos nuestros, no los desechó como un pequeño truco que está haciendo una maniobra, ¿verdad? Una manipulación de Venezuela para echarle tierra en los ojos a los jueces. Otra vez, ¿dónde está Venezuela hoy? Mire, con respecto a un año está mejor, porque estamos en la Corte posicionado el caso. ¿Está mejor que el día de ayer antes de conocer la sentencia? Sí, nosotros hablamos ayer, ¿verdad? Sí, sí. Y yo te dije que yo era muy pesimista y te estoy diciendo que esto es mejor que lo que yo pensaba ayer, yo voy a ser sincero, yo no tenía esta expectativa de que nuestros razonamientos fueran incorporados en la manera, eso es muy importante, la ANAR, los que son especialistas en esto, porque esto no tiene que leerlo todo el mundo, ojalá lo leyera todo el mundo, pero como uno dice, bueno, que todo el mundo leyera el quijote, bueno, no todo el mundo, es mentira, pero a quien le interese, a quien le interese que en verdad ser a los venezolanos especialistas en este tema de derechos, léanse la sentencia línea por línea, porque la Corte hace una narrativa que es distinta a la de Guyana, también es distinta a la nuestra, pero ellos están diciéndole a Venezuela, mira, aquí hay un camino que tú puedes irte y te lo estamos señalando de cómo tú puedes montar tu defensa de tus derechos, eso no lo teníamos antier, esa narrativa de la Corte, como ellos ven los hechos, yo no la conocía, no existía, hoy tenemos, como esto es un proceso que no se acaba y vamos hacia adelante, tenemos nuevas maneras de defender nuestros intereses, nuestros derechos históricos sobre ese territorio ante la Corte Internacional de la Justicia, pero sobre todo ante el mundo, de mostrar los papeles, los documentos, los razonamientos, toda, no nuestra verdad, la verdad, porque eso es ajena a nosotros, porque son los hechos de cómo nos hicieron trampa, probados ante el mundo, para que la causa de Venezuela por la Guayana se equiva, por la recuperación, eso es muy importante, vamos hacia la recuperación de algo que le quitaron a Venezuela en 1899, ¿entienden? no es que yo lo tengo en la mano y me lo están quitando. Y la única manera de dirimir esta controversa sigue siendo el Acuerdo de Ginebra de 1966. La Corte hoy rescata el Acuerdo de Ginebra y dice, ¿sabes por qué yo considero que tú dices que Inglaterra o que Reino Unido, no dice Inglaterra en el lenguaje colonial, pero que Reino Unido tiene que estar ahí? Te voy a dar la razón porque el Reino Unido firmó el Acuerdo de Ginebra. Fíjate la importancia que le dan al Acuerdo de Ginebra hoy, dice, tú tienes razón porque Reino Unido en 1966 firmó el Acuerdo de Ginebra y se comprometió a encontrarle una solución a esta controversia y es responsable de lo que ocurrió ¿cuándo? En 1899 porque Guyana no existía como país hasta 1966. Cuando arranca este problema en 1840 no existía Guyana. Cuando no hicieron todos los abusos que se cometieron en el siglo XIX no existía Guyana. Cuando cometen el fraude en el Tribunal Arrestal de París de 1899 no existía Guyana. Hasta 1966 incluso en el Acuerdo de Ginebra Guyana está a punto de existir. El acuerdo se firma el 3 de febrero de 1966 y Guyana consigue su independencia el mayo de ese mismo año. O sea, tres o cuatro meses después. Lo que quiero decir es que nuestro problema era con el Reino Unido. El centro lo vamos a poner a eso. No somos un país quitándole a un país pequeño dos tercios como lo pinta Guyana. No. Somos un país enfrentado a una potencia colonial y a un grupo de poderes imperiales para recuperar un séptimo de nuestro territorio que nos quitaron. Esa es la lucha. Fíjese, antes de despedirle esta entrevista quiero hacerle una pregunta técnica porque la gente, bueno, dice muchas cosas de los términos. usted hace dimensión a la sentencia el día de hoy de la Corte Internacional de Justicia reconoce. ¿Qué diferencia hay entre reconocer el trabajo que está haciendo la Corte Internacional de Justicia lo que se ha dicho el día de hoy y no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional No, eso es muy importante y es una discusión y es una discusión importante para el futuro inmediato porque tenemos que tomar decisiones como nación con respecto a este caso, ¿no? Claro, lo dijo la Vicepresidenta. Claro, lo dijo la Vicepresidenta. La Vicepresidenta va a hacer una consulta pública. Exacto, va a hacer una consulta sobre este tema. Vamos a hacer un recuento de esto. Reconocer a una Corte no es distinto, yo reconozco que existe una Corte que tiene muchos poderes. Aceptar su jurisdicción es que tiene poder, autoridad, soberanía, por decirlo así, sobre mí. O sea, yo acepto su decisión y la obedezco, las cumplo. Como la Corte Internacional de Justicia no existe un primer punto, no existe un gobierno mundial. Lo que existe son estados que se autogobiernan. Entonces, dentro de un estado existe en Venezuela y en todos los países, o la mayoría de los países del mundo, una Corte Suprema, un alto tribunal, la Corte más alta del país, de la nación, ¿verdad? En Venezuela se llama Corte Tribunal Supremo, ¿no? TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, es el tribunal más alto de Venezuela. ¿Y por qué tiene poder sobre todo los venezolanos? Porque existe un gobierno nacional con una constitución que establece esos poderes, es decir, el que está en Venezuela está sometido a la autoridad de ese tribunal. Bueno, eso no existe en el mundo. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, que es una corte arriba de los estados, solamente puede juzgar a los estados cuando los estados aceptan ese poder. ¿Y cómo lo aceptan? con una claramente expresión de sometimiento a las jurisdicciones. Si yo acepto que tú, aunque yo soy un Estado y sobre mí no hay nadie, acepto que en este caso, para este punto en particular, en nuestro caso sería el SQ, tú tienes poder para decidir entre mi Estado y el otro Estado. Como son dos estados soberanos, tienen que decir la Corte, los dos te aceptamos. Cuando los estados, la Corte Internacional de Justicia es la corte más importante del planeta y todos los estados miembros de la Nación Unida son automáticamente miembros de la Corte Internacional de Justicia, pero no automáticamente reconocen su poder. Tienen que decirle para cada caso yo acepto tu poder, tu voluntad, tu autoridad, la acepto como un poder sobre mí, acepto tu jurisdicción, tu competencia, también se le dice. ¿Verdad? Ok, incluso existe la posibilidad de que yo acepte para un caso la Corte Internacional de Justicia que juzgue y le doy el poder para que juzgue sobre mí pero en otro no, o sea, eso no se da para siempre. Y ahí está la diferencia. Es caso por caso, ¿no? Y es para reconocer y aceptar la jurisdicción, pero más todavía, Venezuela nunca había estado en la Corte Internacional de Justicia, nunca había aceptado su jurisdicción, pero más todavía te digo, durante el problema, nosotros en los años 60, la doctrina venezolana, la posición venezolana con respecto a la Guyana se equiva era vamos a la Corte Internacional de Justicia porque lo ganamos fácil, vamos. Se necesita estar de acuerdo a todas las partes para un juicio. Claro, pero todos los estados tienen que ir. Lo hablamos anoche. Claro, incluso te digo, el Reino Unido no ha dicho yo voy, es más, el Reino Unido no quiere ir. Lo que le dijo hoy la Corte es, vamos a examinar tu conducta porque aunque tú no me lo digas hoy, tú lo dijiste en el Acuerdo de Ginebra cuando aceptaste que la Corte podría ser uno de los medios según el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, eso es un cuento que podemos echar, pero el punto es este, en los años 60 Venezuela quería ir a la Corte. ¿Por qué no fuimos a la Corte? Porque Guyana y Reino Unido no quisieron ir a la Corte. Pero en esta oportunidad sí quiso Venezuela ir. Vamos un momento, es que esto es un cuento complicado. Bueno, yo quisiera resolvértelo en dos platos, pero es que, ¿entiendes? Si no lo digo completo, entonces nos equivocamos. En el año 70 esto se paralizó porque el presidente Caldera firmó con el gobierno de Guyana lo que se llama el protocolo de Puerto España, pues se firmaron en la capital de Trinidad que se llama Puerto España, donde congelaban el asunto por 12 años. No se habló de esto, eso se olvidó por 12 años, congelado. En el año 82 el gobierno de Luis Herrera, el presidente Luis Herrera Campins, dice, no, yo no quiero continuar con esto, yo quiero reactivar el caso. Y en esa época, el gobierno de esa época dijo, mira, contrató unos expertos y dijo, ¿vamos o no vamos a la Corte? Y esos expertos dijeron, ¿sabes qué? Esa Corte no va a hacer daño, esa Corte no nos va a convenir, no creo que debamos ir. Entonces Venezuela cambió su posición y dijo, nosotros queremos ahora la negociación directa, ¿verdad? Para resolver esto con Guyana. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de Ginebra también? El Acuerdo de Ginebra establece varios métodos, los métodos son los del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, son nueve, y fue la facilitación, la comisión mixta, la mediación, hay nueve métodos, uno es la Corte. Dijimos que no, que queríamos negociar eso con Guyana. Guyana dijo en el año 2018, señor secretario general de las Naciones Unidas, yo no quiero más esto, yo quiero ir a la Corte. Y el secretario general de aquel momento, Ban Ki-moon, dijo, le voy a dar un año. Eso todo está en la sentencia de hoy, le voy a dar un año. Si ustedes no se ponen de acuerdo, los envío a la Corte. Se fue Ban Ki-moon, vino otro nuevo secretario general, Antonio Guterres, el actual, y dijo, mira, después de un año y no se llegó a ningún acuerdo, vayan a la Corte. Nosotros decimos, nosotros no queremos ir a esa Corte. Pero el Tribunal se reunió, la Corte se reunió en el 2020, otra vez independientemente de lo que yo diga, de lo que digamos los venezolanos, la Corte dijo en el año 2020, yo tengo jurisdicción y sí voy a decidir. ¿Por qué? Porque me da la gana, no. Ellos dicen, según la Corte, yo no puedo estar de acuerdo, porque eso fue lo que ellos dijeron, ellos dicen, eso es cosa juzgada, ya yo decidí. Según la Corte, le aplica el mismo razonamiento que hay al Reino Unido hoy, cuando usted firmó el Acuerdo de Ginebra, usted aceptó ir a la Corte porque el Secretario General podía escoger eso por usted. Usted le delegó al Secretario General esa facultad. Nosotros no reconocemos eso, pero la Corte ya lo dijo. Entonces el problema está en que la Corte dijo, yo voy a juzgar y voy a continuar juzgando. Entonces nosotros tenemos la decisión hoy, ¿continuamos con este proceso o no? Decimos no queremos continuar esto. En Venezuela hay distintas posiciones. Tenemos que discutir y llega un acuerdo. Hoy mucha gente dice, no, no te salgas, porque tenemos la posibilidad de defender nuestros derechos mejor que si nos quedamos por fuera, porque igual la Corte va a decidir quieras tú o no. Ya se lo dijo. Entonces ese tipo de cosas es bueno que lo sepamos, porque mucha gente viene a decir cosas primero sin información, pero sobre todo, eso no me importa. Mira, todos somos ignorantes. Yo soy ignorante y estoy aprendiendo en esto. La ignorancia no es un problema. Yo decía que tenía ya años estudiando el tema. Mi problema es la malintención, ¿entiendes? Cuando viene malintención, claro, ¿no? Y que vienen a meterlo. Yo soy pesimista tratando de ser realista, pero me corrigió la Corte. Pero lo que te quiero decir con esto, la malintención, viene gente tratando de revolver las emociones, poner a unos contra de otros, dividir a Venezuela. Y mi mal, yo no sé si tenemos tiempo o no, pero mi lección fundamental, mi lección fundamental, hermano, para ti, para todas las venezolanas y venezolanos que he aprendido después de meterme años en esto, hablo poco, porque en verdad, hablo mucho de muchas cosas, pero de esta hablo poco, porque es un tema muy delicado. Y la lección que yo he aprendido, que creo que es lo mejor que le puedo pasar a todos, las próximas generaciones, todos los venezolanos de toda la vida es, Venezuela perdió un séptimo en su territorio, en la Guayana Sequiva, en 1899, porque estaba en guerra civil, porque los venezolanos se estaban matando unos con otros, porque era el momento de mayor división de Venezuela, de mayor debilidad, y vinieron las aves de rapiña, las potencias imperiales, y nos quitaron el territorio porque éramos débiles y nos estábamos matando entre nosotros. Hoy creen que estamos en la misma situación, que Venezuela está débil, está bajo medidas coercitivas, todo el mundo contra Venezuela, aprovecha y quítaselo. Entonces, es la unidad nacional la que nos va a salvar. Cuando venga cualquier malintencionado, realmente, agente del mal, a provocar divisiones entre los venezolanos por este tema, es porque lo que quiere en verdad, en este tema, yo sé que haya de Cocopellano, lo que sea, pero en este tema no, en este tema lo que hay en venezolano. Es una delegación de Venezuela. Gracias, vamos a decir, yo le doy reconocimiento al embajador Pineda, que estuvo con nosotros hoy aquí, también al gran abogado, que también estuvo con nosotros hoy presente, o sea, que son representantes de la oposición, y no estaban aquí por la oposición, estaban aquí por Venezuela. Por el territorio. Por Venezuela. ¿Entiendes? En este tema, es como con, ni siquiera, es que me parece que hasta que lo analizo si hablo de la vinotinta, no, no, esto es más importante que la vinotinta, hermano. O sea, yo no sé, yo le iba a decir, para tratar de ser simpático, no, cuando pelean, cuando juegan la vinotinta, todo, no, mira, esto es más importante, en serio, se lo digo en serio, esto es mucho más importante que la vinotinta. Aquí esto es sagrado, porque esto es la, la, los territorios, un séptimo del territorio nacional que se lo despojaron a Venezuela abusando de la debilidad de Venezuela en aquel momento y hoy hay potencias petroleras, corporaciones multinacionales y potencias imperiales y personas dentro de Venezuela que quieren jugar al equipo contrario a Venezuela, peor, quieren jugar contra la nación venezolana. Fíjese, en 30 segundos, sé que es difícil para usted que se extiende en la respuesta, pero en 30 segundos me diga el papel de las transnacionales, lo mencionaba la vicepresidenta Elisa Rodríguez el día de hoy, Guiana ha entregado el territorio a todas las transnacionales para robarse los recursos que le pertenecen a nuestro país. Mire, te lo puedo dar en dos horas, pero como me está diciendo en 30 segundos, claro, el punto es así, nosotros estábamos mal que bien trabajando este tema con la República Cooperativa de Guyana, no era la luna de miel, ¿verdad?, pero estábamos manejando un tema de manera... Con respeto. Con respeto, con unos marcos, vamos a seguir trabajando. En el 2015, Exxon entró en Guyana a explorar y Exxon tenía una cuenta contra Venezuela porque le está reclamando a Venezuela por unas nacionalizaciones que hizo Venezuela y Exxon quiere cobrarla como 10 veces lo que realmente cuesta. Se hizo, por su otro detalle, las nacionalizaciones petroleras en Venezuela, 32 nacionalizaciones, 30 compañías aceptaron, dos no, una de ellas es Exxon. Entonces Exxon en el 2015 contra Venezuela conspirando para tumbar a Venezuela al gobierno del presidente Chávez de mil maneras, dinero, etcétera, con el gobierno de Estados Unidos, se va a Guyana y explora y encuentra petróleo. En el pasado, antes de que hubiera esos problemas, Exxon exploró también ahí, le dijimos, mire, es un área en controversia, no se meta ahí, Exxon se salió. Pero ahora, como quiere tumbar el gobierno de Venezuela, le mandamos la misma carta 15 años después y dice, no, no me salgo, me quedo. Entonces encuentra petróleo y casualidad, ahí es cuando empiezan a financiar la causa guyanesa, los 26 millones de dólares que le cuesta a Guyana este caso, en esta corte, lo paga Exxon, ¿verdad? y Exxon entonces empuja a Guyana al conflicto, ahora Guyana no quiere negociar, Guyana no quiere la corte, lo que queremos es sacar a Venezuela de aquí y Estados Unidos que por 120 años había dicho, yo soy neutral ante este tema, con Trump, con el presidente Trump dijo, no, ¿sabes qué? Yo estoy, es con Guyana, ¿verdad? Y el Reino Unido también lo mismo, pero hasta gente en Venezuela que fueron representantes de otros gobiernos, se fueron a otros países y decían, no mira, abandona eso porque nos están presionando, porque no nos van a apoyar si seguimos hablando de Guyana, o sea, lo que quiero decir es, hay una gran conspiración, no, no voy a hacer la palabra conspiración que ya está desgastada, hay un gran plan en acción, está en ejecución de las corporaciones petroleras transnacionales que saben que ahí hay petróleo y dicen, ese petróleo que nos va a ayudar a sustituir a Venezuela con compañías transnacionales, con los países de la OTAN que es básicamente Reino Unido con Estados Unidos en una alianza donde dice, ese gobierno está débil de Venezuela, dale ya mismo que esta es la oportunidad porque están a punto de quebrarse porque esos venezolanos se están matando entre ellos y mientras más conspiraciones y malestar dentro de Venezuela haya, más débiles son, no pueden defenderse, aprovecha ya y ese papel de las petroleras en apropiarse de recursos de Guyana que en parte es recursos de Venezuela porque en parte es recursos de la Guayana en el mar que no está delimitado, es porque llegamos a la Corte Internacional de Justicia, no hubiéramos llegado si ExxonMobil no paga 26 millones de dólares al gobierno de Guyana y si no hubiera entregado todas las concesiones petroleras que están ahí que son como 15 compañías internacionales, Bueno, agradecemos a el trabajador Samuel Moncada, yo decía representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas y usted me corregía que es el agente, ese es su trabajo que viene El agente de la República de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en el caso entre Guyana versus Venezuela Bueno, gracias por los detalles de lo que fue la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre las excepciones preliminares que presentó Venezuela ante el laudo arbitral de 1899 y con esta información regreso contigo Adelante Gracias querido compañero Julio Riobó desde Países Bajos hoy conversando en esta amplia entrevista además complementaria de todo lo que hemos estado tratando en este programa especial con Samuel Moncada el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas Hoy 6 de abril un día histórico para Venezuela en la disputa por la Guayana Esequiba ¿Qué escenario se vienen? Atentos porque en los próximos días nuestro presidente de la República seguramente se esté pronunciando y dando líneas al respecto lo importante como lo decía hace unos minutos el doctor Germán Escarra es la unión de toda Venezuela esto es un asunto de todo el país no solamente de gobierno muchas cosas se disputan allí así que bueno atentos a nuestras informaciones unidos como venezolanos en una lucha más en esta oportunidad por la Guayana Esequiba